Amigas y amigos, continuamos con nuestra entrevista en EBTV con la comunidad, retomamos la comunicación con el comisionado Esteban Bobo, comisionado del condado de Miami-Dade. Comisionado, la importancia de un evento en el cual se ha invertido mucho esfuerzo de voluntarios a nivel nacional, el Censo 2020. Se trata de una medición muy importante en la cual se puede dar un vuelco diametralmente opuesto de 180 grados a todos los presupuestos que nos pueden beneficiar incluso a nosotros como comunidad de inmigrantes en el sur de Florida. Cuéntenos la importancia y cómo va el desarrollo de esto. Claro, bueno, yo te diría que el Censo 2020 es el mecanismo donde ayuda a nuestros gobiernos locales a poder planear por los próximos 10 años. Es la ley federal y tenemos que cumplir con el Censo. El condado ya había preparado su tarea, su trabajo, no solamente desde ahora, desde hace un año atrás estamos trabajando, planeando para evitar que el pueblo no tenga la información necesaria para que pueda salir y llenar el Censo. Lo que no habíamos planeado honestamente era el coronavirus, pero diciendo eso, la fecha de cumplir el Censo se ha extendido ahora, hasta el día 31 de octubre. Todavía hay tiempo para que las personas llenen el Censo. Ya a todos nosotros le ha llegado un informe, puede ser por correo, puede ser una información para que uno acude a la computadora y pueda llenar el Censo. Y lo importante, José, es que si queremos atender los temas de transporte, educación, vivienda y ahora obviamente los temas de salud, entonces el pueblo tiene que llenar el Censo. No hay ninguna pregunta que pueda ser peligrosa para las personas que lo están llenando. La información no se comparte ni con el presidente, ninguna agencia federal. Al contrario, es privado. Lo que sí es data, o sea, de cuántas personas viven en tu comunidad. Son cifras sumamente importantes para poder medir y planear los próximos 10 días. Y estamos hablando de millones de dólares que pueden venir a nuestra comunidad. Así es, comisionado, porque estamos hablando de que se puede incrementar la construcción de mejores escuelas, de espacios para el esparcimiento, la distribución de los distritos electorales. Es decir, que influye en diversos vértices de la cotidianidad de nosotros. Esto es importante destacarlo, lo que usted acaba de mencionar. No hay ninguna pregunta que se comparte con las entidades de inmigración, porque ese es el temor que existe por parte de los inmigrantes que se encuentran en nuestra jurisdicción, en el sur de Florida y creo que en todo Estados Unidos, porque se ven intimidados por lo que pueda ocurrir de allí al momento de registrarse, de pronunciarse y que quizás puedan tener consecuencias posterior. Bueno, y esa era una de las inquietudes que teníamos nosotros al principio y tanto se luchó para asegurar primero que nada que no había una pregunta como el tema de la ciudadanía. No se hace esa pregunta. También había mucho temor que el que llenaba por computadora le podían robar su identidad. No hay ningún tipo de información tampoco que te pueda y que uno se pueda comprometer. Es bien sencillo. Estamos hablando de nombre, edad, de dónde vienes y básicamente se demoran unos cinco o seis minutos máximo en poder llenar el censo. Ya yo lo llené, obviamente, como parte de mi función y le estamos pidiendo a las personas que acudan al censo y lo que lo hagan lo más rápido posible. No esperen hasta el día 31 de octubre. Y puedo reportarte en este momento, algo que nos preocupa es que el condado de Miami-Dade está reportando más o menos un 55, un 56% de participación. Hay partes en condados que están mucho más altos, pero para ciudades como Jalía, la ciudad de Miami, muchas de las ciudades costeras, los números están demasiado bajos. Hay que seguir, no solamente hablando a las personas que participen en el censo, que no se use el coronavirus como una excusa. El censo se hace en la privacidad, en la casa de uno. Uno no le hace falta ningún tipo de ayuda para llenar el censo. Esto es simplemente un informe que uno personalmente habla por su familia, cuántas personas están viviendo en tu hogar. Y de ahí, esa información se protege. Es más, ley federal protege esa información por 72 años. Así es. Comisionado, usted ha estado muy involucrado con las estrategias de transporte en el condado de Miami-Dade. Tenemos esperanzas para que pueda haber algún tipo de adecuación con los retrasos que existen. ¿Existe algo? El Smart Plan. ¿De qué manera se puede canalizar y cuál va a ser el primer logro para indicarle a los residentes del sur de Florida, del condado de Miami-Dade, que si hay esperanzas de mejores movilizaciones dentro del tráfico citadino? Y yo te diría que ese es el plan nuestro de cada día. Y fue el tema número uno a partir del año. Oye, obviamente con coronavirus muchas personas han notado que menos carros en la calle, que es fácil se mueven en el condado de Miami-Dade. Pero yo te diría que pronto vamos a volver a tomar este tema porque el tráfico va a empezar a aumentarse cuando ya las personas empiezan a esa normalidad que estamos todos aspirando. Es bien complicado el tema del transporte en nuestro condado porque podemos dedicarle varias horas al tema. La construcción en Miami y el desarrollo global del condado de Miami-Dade siempre ha sido favorable al carro. Y aunque yo sé que hay muchas personas que quisieran ver líneas de ferrocarriles por todas partes, y yo quisiera ver en ciertas partes de nuestro condado líneas de tren que puedan ser mucho más eficazes en la forma que movemos nuestras personas, hay que entender que ese tipo de desarrollo no va a lucir igual en todas partes del condado. Si vives en Brickle puedes vivir sin carro y hay muchas formas de transporte. Pero si vives en Westchester te hace bien difícil decir que solamente vas a usar una guagua y no hay tren que va a esa zona. Yo te diría que ese va a ser el reto más grande que va a tener el próximo alcalde del condado de Miami-Dade. Tenemos elecciones este año. Y obviamente esas elecciones parte del debate más fuerte va a ser el tema precisamente del transporte. Y cómo vamos a desarrollar un plan. No en los próximos tres o cuatro años. Un plan por los próximos 20 y 25 años que va a impactar a nuestro condado en muchos aspectos. No solamente en vivienda, en movimiento, pero también hasta los temas del medio ambiente. Se va a impactar en la forma que nosotros los movemos en el condado de Miami-Dade. Así es. Yo creo que ese va a ser el tema de venideras entrevistas que vamos a sostener en el futuro con usted. Las elecciones dentro del condado de Miami-Dade. Muchísimas gracias. Y como a todos nuestros entrevistados le pedimos por favor que se mantenga buen resguardo. A todos los oficiales electos los necesitamos muy sanos. Porque son todavía muchas las responsabilidades y decisiones que tienen que tomar en conjunto. Hasta la próxima, comisionado. Gracias a vos, igual. Gracias. Muy amable. Estábamos conversando con el comisionado Esteban Bobo, comisionado de la Comisión del Condado de Miami-Dade. Tenemos una pregunta para el próximo bloque. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cree usted que es prudente abrir todas las playas en Miami en este momento? Los números telefónicos si se encuentran en Venezuela son 212-335-7876. Si se encuentra acá en Estados Unidos, el 305-507-4756. Y si se encuentra en Panamá, el 507-838-7674. No se parte, ya venimos.